La razón es que los estadounidenses han marcado un modelo que el resto de sociedades están copiando a nivel de publicidad política. En Estados Unidos una de las grandes diferencias es que los políticos suelen concentrarse principalmente en aquellos estados en los que tienen asegurado el voto, es decir, quieren asegurar aún más ese apoyo que les van a dar o les van a brindar esos estados y sobre todo donde gastan infinidad de dinero, cantidad muy grande de dinero, es en aquellos estados en los que se llaman o considerados swing states, es decir, aquellos estados que por un motivo u otro en unas campañas electorales votan a un candidato, al partido demócrata o al republicano. Mientras que en España los partidos políticos reciben una financiación que viene de sus afiliados, lógicamente, pero también a través de créditos que luego tienen que devolver, lo cual fomenta, en mi opinión, un poco la oligarquía o el compadreo entre políticos y banqueros, al mismo tiempo reciben dinero público, es decir, de acuerdo con el número de votos, de acuerdo con el número de escaños, etcétera, van recibiendo una cantidad de dinero. En Estados Unidos toda la financiación pública viene registrada, es decir, no reciben dinero de la administración sino que son los propios votantes o los propios miembros del partido republicano demócrata los que van poco a poco financiando la campaña de esos políticos. Lo que ocurre es que, lógicamente, Obama o todo presidente en su segundo mandato, cuando intenta conseguir su segundo mandato, pierde popularidad. Es muy normal. Un presidente es elegido creando un horizonte de expectativas que, lógicamente, no puede resolver porque hay políticas que no puede desarrollar. Por ejemplo, Obama, en su política exterior, que prometía que Estados Unidos crearía un mundo en paz, etcétera, no ha sido así. Es decir, sigue habiendo conflicto en Afganistán, tenemos todas las revoluciones que están viendo en el norte de África, etcétera. Los políticos estadounidenses sí que tienen ese bagaje que les da el saber, que su pueblo entiende que la política comienza desde el propio pueblo, desde las bases. Entonces sí que ellos ven que la participación política es muy importante. Esto no quiere decir que la extensión no sea alta. En Estados Unidos la extensión en las campañas presidenciales o en las elecciones presidenciales es del 50%. Es decir, es muy alta, muy elevada si la comparamos con Europa, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que se resquebraje, que se rompa el sistema político. Muy al contrario. Muchas veces los estadounidenses, por distintos motivos, se sienten desencantados y no participan. Aún así, claro, estamos hablando de que participan 100 millones de personas en la elección de un candidato presidencial.